Y esto es pa' que lo goce la nueva era en Brooklyn Brianna Alexa y el infamoso Morales Hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz Ya te empiezo a extrañar, ¿será que de ti me empiezo a enamorar? Solo solo tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y desde ese día me atrevió a besar tus labios, abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto, ¿será que de ti me empiezo a enamorar? Y la famosa Lady Sony en New Jersey Venga el sabor Hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz Ya te empiezo a extrañar, ¿será que de ti me empiezo a enamorar? Solo solo tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y desde ese día en que te conocí Y desde ese día me atrevió a besar tus labios, abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto, ¿será que de ti me empiezo a enamorar?